¿Por qué no hizo Dios un mundo sin dolor? Todo es pacífico, no hay ningún enfrentamiento, pero parece que es parte de la naturaleza humana, parece que es parte de la constitución del universo, de la tierra sobre la cual habitamos. Cuando uno lee la Biblia y uno lee el primer capítulo acerca de la creación, es algo tan suave. Dios crea la luz, hay agua, Dios separa las aguas, Dios provee la naturaleza con vegetación, hay peces, hay aves, hay animales. Finalmente el ser humano, todo transita tan suavemente, una cosa te lleva a la otra. Pero cuando uno lee libros de ciencia, la teoría que hoy en día es la más aceptable es algo totalmente diferente. Un Big Bang, una explosión cósmica que ni siquiera podemos imaginar, dio luz a este mundo. O sea, un cataclismo. No es que este mundo nació paulatinamente, poco a poco, un día tras otro. No, fue una enorme explosión. En realidad, cuando uno lee Rashid, el comentarista sobre la Torah, Rashid dice lo mismo, de que en el principio Dios creó todo. Solo que en los primeros días de la creación fue ubicando las cosas en su sitio. Pero todo había sido creado de un solo golpe, por la voluntad de Dios. No utiliza la expresión Big Bang, no dice un gran cataclismo. Es la manifestación de la voluntad de Dios. De ese Big Bang parece desprenderse de que toda creación, de cierta manera, conlleva también destrucción, explosión, enfrentamiento. El crecimiento no es simplemente suave, sino todo lo contrario, requiere una cierta dosis de dolor. Y sin dolor parece que no hay crecimiento. Bueno, ese es nuestro mundo. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer la religión en este mundo de dolor? O sea, hemos nacido para tener dolor a todo momento. Una mujer para dar a luz a un niño tiene que sufrir. Bueno, puede ser una primera respuesta sería, a lo mejor, de que donde no hay sufrimiento, pues, no hay apreciación tampoco. Ese cariño, esa simbiosis que hay entre madre y niño, también se desprende, a lo mejor del dolor del parto también. Porque le dio luz, le dio vida. Y aunque le dolió, o a lo mejor porque le dolió, es que existe ese lazo inquebrantable entre madre e hijo. Y obviamente, nosotros los padres, por más afinidad que tengamos con nuestros hijos, no es lo mismo que la madre, quien le da la amamanta de su pecho al recién nacido, quien tuvo que sufrir para traerlo a este mundo. Puede ser, hay otra cosa que la religión nos enseña, que Dios también nos otorgó inteligencia. Hay enfermedad en este mundo, hay sufrimiento, pero también Dios nos dio los instrumentos, la herramienta para ir conquistando paulatinamente todos esos desafíos que tenemos en el mundo. O sea que, no es que este mundo necesariamente tiene que tener dolor a todo momento. El ser humano también posee el talento, las cualidades intelectuales, espirituales, como para ir conquistando paso a paso todos esos problemas que el dolor nos presenta. Pero piensa también en tu vida. Si tú hubieras aprendido tu profesión mientras estabas acostado en la cama y alguien con una inyección o poniendo algunos electrodos en tu cabeza te enseñó todo, ¿tendrías el mismo aprecio por lo que has aprendido o al contrario? Muchas veces son las experiencias dolorosas en la vida también que le permiten al ser humano apreciar lo que tiene. Porque si no hay salado no hay dulce, porque si no hay dolor tampoco hay alegría, tampoco hay regocijo. Entonces piensa, lo que tenemos que hacer es buscar algún balance entre los dos. Pero el sufrimiento no es necesariamente tan malo, porque muchas veces purifica al ser humano y le permite elevarse a niveles que otrora jamás podría haber alcanzado. ¡Gracias!